Hoy nos acompaña un grupo originario de Texas y está listo para presentarnos su música. Aquí están mis amigos de Signo. Iba a pensar que otro de la mano te llevaría. Ya no eres mía, como un día no fuiste, me duele mirarte prohibida. Tu aroma, tus manos, tu cuerpo son de otra persona. Ya no eres mía, ya es obvio con tus pensamientos y apacia la historia. Ya no eres mía, y debo aceptarlo aunque seas el amor de mi vida. Me engaño a mí mismo pensando que un día lo dejes. Sé que es imposible, pues tú ya no me perteneces. Amor Signo Quiero decir que de esta forma yo te encontraría. Que el tiempo se encargará de juntarnos de nuevo en esta vida. ¿Quién iba a pensar que otro de la mano te llevaría? Ya no eres mía, ya no eres mía, como un día no fuiste, me duele mirarte prohibida. Tu aroma, tus manos, tu cuerpo son de otra persona. Ya no eres mía, ya no eres mía, como un día no fuiste, me duele mirarte prohibida. Ya no eres mía, como un día no fuiste, me duele mirarte prohibida. Ya no me perteneces, ya no me perteneces, ya no me perteneces. ¡Excelente! ¡Excelente! Signos en la casa de gente regia. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días. Hermano, buenos días. Gracias. Siempre es un honor saludarte en persona. Siempre es un honor saludar a todos nuestros amigos que tenemos a través de aquí en Monterrey y a toda la gente que nos está viendo bien esta bonita mañana. Una agrupación muy querida en Monterrey que han hecho grandes éxitos ya en nuestra ciudad y cabe recalcar que tienen muchos seguidores en redes sociales y andan con todo. Apenas hacen un video y son miles de personas que se conectan, de verdad. Tenemos muchos seguidores que no son fans, son amigos y estamos muy contentos de nuevamente estar aquí promoviendo lo más nuevo de tus amigos de Grupo Signo. Del mismo disco de Yo te esperaré, estamos ya en el quinto sencillo. Quinto sencillo, sino que este disco trae cinco sencillos que han trabajado para nosotros y no sabemos si todavía los queda más. Oye, la verdad es que ya no se da este tipo de materiales discográficos con tantos sencillos. Siempre es uno, son dos, tres a lo mucho, pero ahorita van en el quinto ustedes. Así es, se trata de ser música y música buena. No se trata tanto de vender un disco, sino de que la gente tenga un disco con canciones que te digan al corazón. Son unos locos de la música ellos, siempre están en el estudio, siempre están creando, siempre están ayudando a otros grupos. La verdad es que es un grupo que siempre se destaca por hacer cosas nuevas musicalmente hablando. Así es, así es. Y antes de todo, antes de que se me olviden, Feliz Día del Amor y la Amistad por todos nuestros amigos. Y este, para todos ustedes, para mi hijo, para mi familia, para nuestros primos, nuestras familias que están aquí en Monterreno, Bolívar. Perfecto. Oye, pues Signo se queda con nosotros aquí en la casa de Gente Regia. A través de las redes sociales de este programa pueden mandarle saludos, felicitaciones, lo que quiera. Signo está en Gente Regia. Continuamos con más. ¡Suscríbete al canal!